En la ponencia sobre todo destaco las principales características técnicas y ventajas del riego por goteo subterráneo en el cultivo de viña y sobre todo cuando comparamos con el riego por goteo superficial que es el sistema más extendido. Sobre todo incido en lo que es ahorro de costes, que bien vienen por lo que es el ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de fertilizantes y ahorro en fitosanitarios, que es lo que más el viticultor le pesa en su economía.